Hola a todos, ¿qué tal? Pues sí, soy yo, Esther, directora estérica, y ¿cómo que tú por aquí? Pues mira, he decidido contraatacar a lo que queda del 2016, porque si el 2016 ha sido algo, ha sido un año de mierda, y lo sigue siendo, pero el 2016 no va a poder conmigo. Os estaréis preguntando qué es lo que he hecho durante todo este tiempo sin estar subiendo vídeos, y mi vida es que ha sido muy estresante, he estado muy de bajón, sí, YouTube la verdad es que no animaba nada, no, no. Bueno, empecemos por el principio, cuando ya no estaba muy animada, ¿vale? Pero después es que me dieron una super noticia horrible, ¿eh? Vale, así que marzo, abril y mayo han sido meses súper, súper estresantes, tan estresantes que creía que me iba a morir ahogada en mi propio vómito de estrés. Sí, así, destresante ha sido. Después llegó junio y necesitaba pues ese tiempo para aclimatarme a la nueva situación, a un nuevo lugar, porque estoy en una nueva casa, sigo en Valencia, y después llegó el verano y vosotros sabéis que odio el verano, pero este verano ha sido un verano curativo, porque lo he pasado mucho tiempo con mi familia y eso me ha curado un poquito el alma y el corazón. Y ahora solo necesito un trabajo para que me cure el bolsillo, que me duele un montón, pero mucho. O sea, si vosotros necesitáis a alguien para trabajar, que no sea de camarera, porque se me da fatal, pues ya sabéis, me mandáis mensaje o algo, ¿vale? Bueno, ya he dicho que Booktube, la verdad, es que no me estaba animando nada. Los vídeos que me dieron como... Y también he estado todo el año de Slump, me he leído un total de... O sea, llevo leído, día de hoy, que hoy es día, no sé qué día es, 24, 25, 26 de noviembre, llevo 30 libros leídos, que no es una mala cifra para nada, no es una mala cifra para nada. Pero de normal yo me leo una media de unos 50 libros al año. Así que... Y no sé, después también a pesar de que sí, los leía y hablaba en mi cabeza sobre cómo haría un vídeo sobre ellos y tal, pero después no lo hacía porque tampoco tenía mucho que decir sobre ellos, no me apetecía... No sé, ha sido todo... Estaba muy desmotivada. Pero bueno, ¿qué me ha vuelto a dar el empuje para hacer vídeos? Pues... Uno, que soy muy optimista y aparte de contraatacar a lo que queda del 2016, que está siendo un año de mierda. Es que he sido un año de mierda, o sea, es que el 2016 me ha dado hasta piojos. De verdad, o sea, es que ha sido horrible este año, ha sido... Pues, por fin, me he leído esta trilogía, que es la trilogía del Batídico, y que me ha gustado mucho, mucho, mucho... ¡Moya! Ya estoy aquí ahorrando, porque sí, tengo que ahorrar para comprarme un libro. Y estoy ahorrando para comprarme el primer libro de la segunda trilogía, que se llama Las naves de la magia. El resto me lo voy a pedir para reyes, porque de aquí a la que me lo puedo comprar yo por mí misma, sí. Entonces, eso me ha dado muchas ganas de hacer un vídeo sobre lo estupendo y lo especial que ha sido para mí. Aparte de eso, también, vosotros, muchos me habéis mandado mensajes y todo eso, en plan de... ¡Eh! ¿Por qué no hacéis más vídeos? ¡Te echo de menos tus vídeos! Y gente en la vida real que me decía, ¿por qué no subes vídeos? Y yo, tú ves mis vídeos, qué vergüenza. Sí, da vergüencita cuando te lo dices. Pero no pasa nada, no pasa nada. Todo el mundo me dice que lo hago muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos los que me habéis hablado, los que me habéis mandado ánimos, los que me habéis dicho que queréis ver más vídeos míos. Y es que también he dicho, joder, Esther. O sea, en enero del 2017 va a hacer este canal cuatro años. O sea, cuatro años. He puesto mucho esfuerzo en este canal, ¿vale? Y me he pasado muchas horas haciendo vídeos, editándolos, contestando comentarios. Y digo, no voy a tirarlo todo por la borda ahora, porque este día es una de mierda, me quieren ir. Pues no, aquí estoy y voy a seguir haciendo vídeos. El próximo vídeo que haga probablemente vaya a ser sobre cómo Booktube cambia tu lectura, tu ritmo de lectura y tus lecturas en general, ¿vale? Porque sí, influye, influye. Tanto como si eres un espectador, como si eres un creador, ¿vale? Y nada. Si queréis saber qué es lo que he estado leyendo, qué lecturas he abandonado, porque he abandonado un montón de lecturas. Y he leído, he releído mogollón de cosas, porque cuando he estado hoy así de bajón siempre me apetece, pues, hacer relecturas, porque sé lo que me van a dar, ya, los libros que me he leído. O sea, yo soy reelectora. A lo mejor hago también un vídeo sobre eso, porque ideas nunca me han faltado, ¿sabes? Simplemente han sido, he estado muy desmotivada. Bueno, pues ya dejo de hablar por hablar. Hábladme en los comentarios, decidme si queréis ver algún vídeo especial sobre mí, quien no lo haya hecho. Y, pues nada, un besito a todos. Estoy de vuelta. Si no, viene un rayo y me parten dos, ¿vale? Y muchas gracias a todas esas personas que me habéis animado. ¡Chao!